Y continuamos aquí en la tarde del vivero San Carlos de ExpoBRA 2021 y en este caso vamos a definir otro de los campeonatos, se trata del campeonato Senior, animales nacidos entre el 1 del 7 y el 31 del 12 de 3 años antes. Vamos con el porvenir de Orodá, el primero, el Vox 15, un hijo elegido por Cassius Clay, 40 de circunferencia escrotal y 929 kilos de peso. Después el corral 16, también de cabaña del porvenir, un hijo de Hemingway por Cassius Clay, 43 de circunferencia escrotal y 898 kilos. También va a competir la Sultana junto con Don Remo, la Sultana y Don Remo, este número 17, Vox 17 que lleva Mauricio en sus manos. Brochero por Sanador, 42,5 de huevo, 952 los kilos. Y la Morocha de Otero, el Vox número 18, Francesco por gladiador, 44 de huevo, 942 centímetros, 952, perdón, lo que pesa este último ejemplar. Una muy interesante categoría, recordemos que muchas de las cabañas han venido guardando estos ejemplares que no han podido competir en todo este tiempo de la pandemia y aquí vamos a ver seguramente una calidad de senior muy destacada, el porvenir, la Sultana y Don Remo y la Morocha definiendo entonces este campeonato senior que ya está trabajando el ingeniero Alejandro Becerra. El porvenir entonces se lleva el campeonato senior con el Vox 15 elegido por Cassius Clay, 40 de circunferencia escrotal y 929 kilos como la categoría es categoría única. La Sultana y Don Remo quedaron como reservados de campeón senior y el porvenir como tercer mejor senior. La Sultana y Don Remo